Llega diciembre, la autoridad policial y el gremio de comerciantes comienzan a implementar estrategias de seguridad para que la población no sea víctima de los delincuentes. Es por eso que para este martes 4 de diciembre están invitando a la comunidad a una capacitación denominada por una Navidad Segura y más cerca del ciudadano. El día de mañana a las 9 de la mañana está toda la comunidad invitada. Tendremos un encuentro comunitario con el señor comandante de departamento. Mi coronel Cabrera va a presidir este encuentro comunitario donde va a dar a conocer la problemática del departamento de policía Santander centrados desde el distrito de policía San Gil y obviamente el municipio donde vamos a dar a conocer la problemática, pero lo más importante es poderle llevar las autoridades a la ciudadanía. Ese es el objetivo principal del encuentro comunitario para que puedan darnos también a conocer en ese encuentro comunitario sus inquietudes, la problemática que tengan como de seguridad, convivencia y las necesidades en cada uno de sus barrios. Entonces invitados el día de mañana en las instalaciones de la CAS para el encuentro comunitario con el señor comandante de departamento Carlos Julio Cabrera Suárez. Los temas a tocar es la problemática de seguridad y las estrategias para combatirlas. Este próximo martes 4 de diciembre realizaremos junto con la Policía Nacional una capacitación donde queremos incentivar y motivar y de cierta manera también asesorar a los empresarios y comerciantes sobre la atención que hay que tener y todos los cuidados y estrategias para el tema de la seguridad en esta temporada alta, en esta temporada navideña. La invitación es para que todos aquellos empresarios y comerciantes que deseen recibir esa asesoría especial por parte de la Policía Nacional y por supuesto de FENALCO nos acompañen. Estrategias y posibilidades hay muchas y la Policía Nacional está dispuesta por supuesto a colaborar en este tema. Entonces queremos que los empresarios nos acompañen. Ya hemos visto diferentes noticias lastimosamente de inseguridad en nuestro municipio. No permitamos que esto siga avanzando. Tomemos las medidas necesarias y por supuesto nuestro primer paso es que asistamos a esta gran reunión que tenemos organizada para el próximo martes 4 de diciembre.